¡Hola familia Clashera! Bienvenidos a un nuevo video más para el canal y hoy vamos a repasar un poco la evolución del verdugo, este personaje que está tan de moda esta temporada así que no te pierdas este video hasta el final y ya estamos jugando la temporada 27 de Clash Royale, estamos dentro de la cocina del verdugo y como él es el protagonista de toda esta temporada le vamos a dedicar en Clash con Maui un video especialmente a él vamos a ver bien cuando fue su fecha de lanzamiento y como fue cambiando algunos aspectos a lo largo de los años hasta la actualidad así que no se pierdan este video porque está dedicado especialmente al verdugo El día 27 de enero del año 2017 Clash Royale hacía oficial la llegada de una nueva carta al juego estamos hablando del verdugo, veamos su video de presentación así se presentaba a esta nueva carta épica que llegaba a Clash Royale de 5 de coste de elixir executioner o el verdugo en español fíjense que rota que se veía en su video de presentación ya cuando bajaba destruía de una sola pasada a toda esa banda de Sbirrows impresionante con su hacha voladora que es doble se presentaba de esta manera ahí vemos algún detalle que lo vamos a ver ahora en profundidad pero fíjense como destruía a todo a su paso parecía ya una nueva carta y muy rota llegaba el verdugo a Clash Royale y volviendo aquellos años miren quién está ahí el abuelo duende o ese viejito duende que estaba en la tienda se acuerdan antes bueno apareció el verdugo por primera vez se podía comprar por sólo 400 gemas por sólo digo en broma porque con esto muchos acusaron a Clash Royale de que era una nueva carta solamente para gemeros aunque bueno después apareció enseguida la opción para comprarlo en la tienda o bueno si tenías algo de suerte te podía tocar en algún cofre como estos o si tenías muchísima suerte en algún cofre como este miren esto acerca la jugabilidad de este primer verdugo que salió en Clash Royale miren esos larris que tiene en la espalda una locura veámoslo de nuevo esos larris que salen del cementerio y lo empiezan ahí a picar la espalda del verdugo son totalmente destruidas por su hacha giratoria el verdugo también podía matar enemigos que tuviese en la espalda o su alrededor así que es una locura este primer verdugo Clash Royale fíjense que de paso mataba a una banda de esbirros de una sola pasada estaba rotísimo totalmente fíjense con estos larris mata a los larris que tiene alrededor y fíjense ese pobre larris que quedaba ahí atrás en la espalda también fue destruido y sigue el verdugo estaba roto este primer verdugo fue una verdadera locura ahí su hacha giratoria que va y viene y también llega a golpear a esos pobres esbirros y acá lo vemos en el juego su primera aparición en el juego decía esto lanza su hacha como un boomerang golpeando a todos los enemigos en la ida y en la vuelta es un milagro que no se le salga un brazo pero bueno esta descripción no era lo que iba a causar polémica unos días después más que nada empezó a haber una lluvia de comentarios acerca de algo más evidente su aspecto y después de ver estas imágenes del verdugo que estaba totalmente roto supercell se tardó solamente 17 días en darle su primer nerf una actualización del 13 de febrero del 2017 disminuye el daño del verdugo un 6% su rango de 5 a 4.5 y el radio de ataque del hacha de 1 a 0,9 también se corrige un error donde el hacha del verdugo podía golpear a enemigos detrás de él o sea esto era un error que tuvo el verdugo el primer verdugo y fue corregido en esta fecha en esta actualización y llegó el día el 13 de marzo del 2017 Clash Royale sacaba una nueva actualización y se cambia definitivamente el aspecto que tenía el viejo verdugo se fue este aspecto que muchos lo calificaban como tenebroso oscuro que daba miedo y pasó a ser la nueva imagen del verdugo la que conocemos hoy en día este verdugo como un poquito más infantil se podría decir y es así que les dejo esta gran pregunta para que me respondan en los comentarios cuál es su verdugo preferido el anterior verdugo o el que tenemos ahora fíjense los detalles del anterior esa costura bien marcada en la máscara tenía unos ojos como más alargados que el nuevo verdugo obviamente le faltaba un diente muy notorio eso el verdugo de ahora tiene toda la dentadura completa la nariz del anterior verdugo está un poco más ancha se podría decir la del nuevo está un poquito más chata para mí un poquito más rojiza bueno son pequeños detalles que hacen la diferencia la verdad se ve un cambio bastante importante así que no olviden de dejarme su comentario cuál es su verdugo preferido y para los que se preguntan por qué se realizó este cambio de diseño del verdugo la realidad es que Supercell nunca aclaró concretamente por qué el motivo de este cambio entonces esto dio lugar a que aparezcan algunas teorías algunos decían que era muy parecido este antiguo verdugo al minero fíjense un poco la forma de la nariz, su tonalidad rojiza también la dentadura, un poco la quijada tenían bastantes similitudes decían y por eso se cambió y otros argumentaban lo que decíamos anteriormente quizás este diseño del verdugo no encajaba en un juego que va dirigido principalmente al público infantil bueno la idea no era repasar obviamente todos los buff o nerf que tuvo el verdugo del principio hasta la actualidad pero si hay unos cambios importantes tanto en el aspecto o la mecánica que tuvo y este es uno de ellos el 12 de junio del 2017 se cambió el sonido del hacha giratoria del verdugo cuando es lanzada vamos a escuchar entonces qué sonido tenía apenas salió el verdugo este era y este es el sonido por el cual lo cambiaron el que tenemos actualmente en la carta el verdugo y acá tenemos una imagen del video de presentación del verdugo allá por el año 2017 y vemos ahí, miren como vamos haciendo zoom vamos a ver si cambió en algo en la actualidad el diseño en el juego si lo podemos captar tal cual lo vemos acá en el juego así que nos vamos directamente a Clash Royale y estamos acá en Clash Royale en la cuenta de Maui qué linda imagen de entrada que tenemos por empezar toda esta nueva temporada que trajo justamente cosas nuevas un aire fresco para todo Clash Royale así que me gusta mucho estoy muy contento seguramente ustedes también y no pasa desapercibido la imagen nueva que tenemos del verdugo en su descripción y también es un dato no menor es que la descripción de la misma carta no cambió en nada desde que comenzó allá por el año 2017 sigue siendo la misma descripción tal cual estaba antes y ahora sí vamos a buscar partida vamos a probar a este verdugo al nuevo verdugo después de ver toda su historia a ver si le vemos algún detalle diferente al primer verdugo que tuvimos en Clash Royale deseamos buena suerte ahí ponemos algún emote del mago de hielo empezó furioso gamba gambita así que vamos a tener que poner el baby dragon ahí para aplacar un poco a los murciélagos también matamos ahí de paso al minero y bueno vamos bien vamos a poner al verdugo para analizarlo un poquito más de espalda en este caso ahora que viene ese dragón infernal lo empezamos a poner ahí por detrás ahí baja el verdugo vamos a ver si después le vemos algún que otro detalle diferente y miren ahí nos tiró el rival el veneno miren como lo relentiza el verdugo y bastante fuerte se ve bastante roto se ve el veneno pero bueno tiró mucho el ixil el rival y vamos con todo el ataque super secreto de mago y ahí va el leñador con el globo miren el verdugo que está haciendo las suyas ese hacha que hace el trabajo que debe hacer quedó vivo con un hilito y esto va a ser torre de entrada ponemos al mago de hielo ahí un poquito transpirando y ya tenemos la primer torre pero bueno el objetivo de esta partida más que hacerla completa es ver si podemos ver al verdugo un poquito de frente o algo así voy a tratar de encontrar ese ángulo de visión de ver esa panorámica del verdugo de frente vamos a ver si el rival nos lo permite así terminamos con este video de la mejor manera esperamos un poco a ver que hace tiramos el Larry enamorado y creo que esto va a ser una buena situación para ver al verdugo un poquito de frente ahí lo voy a poner ahí para que gire un poquito y ataque a ver si sale esto vamos a ponerlo acá el verdugo y a ver ahí está ahí lo voy a ver ahí lo vamos a parar ya vamos a analizar qué tal se ve este verdugo vamos a parar acá la partida podemos comprobar con esta toma genial de Maui que el verdugo no ha cambiado en su diseño dentro del juego dentro de la arena la verdad que no se ven cambios alguno si por supuesto lo que vimos anteriormente ese cambio en el diseño de la carta por fuera de la arena y bueno familia Clash esto fue todo por el video de hoy si te gustan mucho estos informes de las cartas de Clash Royale no olvides dejarme un like un lindo comentario compartir si crees que se lo merece y nos vemos en el próximo video hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!